Come on, come on, pinipon, pinipon, come on, come on, pinipon Intercambias su ropa, su cara, su pelo, con cada pinipon, haces un montón Por eso, cuantas más tienes, más puedes jugar Pinipon, come on, come on, come on, come on, pinipon Nos divertimos juntas en sitios increíbles Con mil pequeñas cosas para jugar, sin parar Come on, pinipon, come on Y siempre hay algo nuevo para hacer cada vez más grande Tu mundo pinipon Come on, come on, pinipon